En silencio Todas arenas Esas lomas son imposibles de subirles porque rebalan Mira las personas que cuando suben, tienen que subir con una tabla para poderse bajar De arriba de mi Ahora es esta arena del desierto Esta arena del desierto es increíble Es negra, pero miren que Miren que liga tiene Parece que tiene minerales, tiene algo diferente Todas las arenas del desierto de Salinas Que es de Baní Y bien caliente que está El sol, una temperatura alta Una belleza, una belleza de la naturaleza Esto es en Baní, en República Dominicana Señores, increíble En el Caribe Ya llega a la cima A la cima Del desierto No, no, no 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 ¡Fuerte! 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 Una receta de iguana para que maneje. Eso es increíble. Y vienen aquí a otras personas para hacer que le echen comida y vienen aquí. ¡Tú, tú! Y unos chivos atravesaron, ven aquí. Está lleno de iguana hacia adentro. Miren ustedes, está lleno de iguana adentro. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!